Pues ahí están viendo unas copas, Wine Berría, ya lo habrán visto en algunos de los carteles que están bañando la ciudad durante estos días y es que se acerca precisamente ese día, el día de Wine Berría, que es un día que desde la asociación Victoria Gasteiz Wine City pues quieren también celebrar y va a ser en dos jornadas de hecho, viernes y sábado, ¿verdad? Estamos aquí con dos de los miembros de esta asociación, muy buenas, Javier Alejandre por un lado y Fabián Pérez. Sí, buenos días. Nos acompañan para contarnos lo que va a ocurrir, pues eso, viernes y sábado aquí en Gasteiz, en relación con el vino de año en concreto, ¿no? Esa es la fiesta que se quiere celebrar. El vino de año de Rioja la Besa, la presentación de la última cosecha que es la del 2016. Nos hayamos citado en Victoria Gasteiz, en El Musgo, que es donde va a dar comienzo esa fiesta del vino con un brindis, me parece, lo que pasa que hoy la lluvia no ha respetado, confiemos en que el viernes sobre las 7, que es ese brindis, ¿no? Bueno, el tiempo mejore y se pueda celebrar la fiesta con mejor tiempo. Esperemos, esperemos que mejore. No solo va a haber un brindis, ahora tenemos previsto un acontecimiento un poco más cultural, justo en ese inicio de fiestas, que se está cerrando en este momento, y bueno, ahora tenemos intención de que haya una especie de pregón, un pequeño pregón, por parte de una figura que sea reconocible y que se haga un poco con el alma de la fiesta, y bueno, pues eso, dará inicio con un brindis, bueno, pues a lo que es este acto, se dará un poco inicio y bueno, pues esperemos que funcione. Así que unas palabras como un inicio de fiesta con ese pregón que mencionas, el brindis en sí, música también que me consta que va a haber, y luego, bueno, pues mucha fiesta y mucho vino, porque ya se han apuntado prácticamente una treintena de establecimientos y porque ya no ha dado tiempo, pues para que se apunten más, pero había interés en ello, y otras tantas bodegas, ¿no?, que son las que participan para que, cuéntanos, Javier, durante su fin de semana, pues se pueda disfrutar de buen vino de la Rioja Alavesa. Es así, las bodegas se proponen el vino que han elaborado en el 2016, habrá para probar dos tipos de vino, dos bodegas diferentes en cada establecimiento, y se trata de que la gente vote el vino que más le ha gustado, no es una cata especializada, ni es algo profesional, sino que es algo popular, es una fiesta popular, y se trata de votar el vino más rico, al que más le gusta a la gente. Eso es, me imagino que los establecimientos que participan tendrán un distintivo, ¿no?, para saber que forman parte de esta wine berría, algún tipo de banderola, cuéntanos cómo la gente puede diferenciar, porque es por esta zona, Mateo Moraza, Virgen Blanca... Eso es, la fiesta se va a desarrollar en los establecimientos de la calle Prado, Plaza España, Virgen Blanca y Mateo Moraza, y alguno más de postas, entonces todos los establecimientos tendrán una alfombra distintiva, y unas banderolas, aparte del cártel, que ya se puede ver por todos ellos. Se celebrará viernes a la tarde, sábado a mediodía, y sábado a la tarde. El sábado también, en la Plaza de Abastos, los gastrobares de allí también se apuntan a la fiesta, también tendrán vino para degustar, y bueno, pues habrá animación por todos los establecimientos. Este sábado también, que apuntas a los gastrobares, la zona de la Plaza de Abastos, ahí se va a desarrollar una cata, ¿no?, diferente al resto de lo que ocurre durante el fin de semana, ahí va a haber una cata. Sí, como la intención de esta fiesta es promocionar el gran vino que tenemos en Río Jalavesa, lo que hemos querido es ayudar a los establecimientos para que participan en ese conocimiento, ¿no? Entonces, gracias a la colaboración de Abra, que bueno, además de haber hecho una mano impresionante en la colaboración de todas las bodegas, ¿no?, nos ha organizado esta cata para que los camareros, y que son al final el último prescriptor del vino, ¿no?, pues tenga un poquito más de conocimiento y coja un poquito más de cariño al vino de Río Jalavesa. Así que la gente puede degustar el vino que elija de los dos que ofrecen cada establecimiento, luego el sábado si quieren asistir a esa cata pueden ir a la Plaza de Abastos a disfrutar de ella, y también va a haber reconocimientos, ¿no? Tengo entendido que cuatro al menos, dos más oficiales y dos igual más populares, o cuéntanos Fabián, ¿en qué consisten esos reconocimientos? En principio, bueno, habrá varios reconocimientos que son los más oficiales o que tienen más enjundia, que son el reconocimiento a un elaborador, un elaborador de Río Jalavesa, y una persona vinculada al mundo de la hostelería. O sea, el premio al mejor bodeguero, podríamos decir, y al mejor hostelero, por un lado, así oficialmente. No tanto al mejor, sino aquí lo que se premia es el compromiso, se premia la fidelidad y la aportación que estas personas han podido dar al mundo del vino. Y por otro lado, pues habrá un premio popular que será a los locales que más implicación tengan, al local que más implicación tenga con la fiesta de Guaimberría, que bueno, es un premio metálico, que es sustancioso y que creemos que puede ser interesante para esos locales. Y por otro lado, también se premiará el mejor vino, el que la gente a nivel popular considere como el mejor vino de año. Bueno, esos son los premios que están un poco en cartel. Este último es el que mencionabas, Javier, que la gente va a poder votar a través de esas papeletas que van a estar en cada bar, y el que más les haya gustado, bueno, pues lo votan y así tendremos ganador, vino ganador de la Guaimberría. Pero bueno, lo importante no es precisamente lo que comentabais que gane quién, sino disfrutar ese día, volver a hacer participar a la ciudadanía y a Vitoria para que se sientan orgullosos de los vinos que hay cerca en la zona, ¿no? Que es un poco el espíritu con el que nace Vitoria Gasteiz Wine City. Eso es, sí. Bueno, para esta fiesta en concreto nos hemos inspirado un poquito en la que se hace en Francia con el Bojolet, que es un acontecimiento nacional allí, claro, ya llevan muchos años celebrándolo, y queremos empezar ahora nosotros y que esta fiesta perdure en el tiempo y que todos los años se presente el vino nuevo de la última cosecha y que la gente pueda disfrutar. Esperamos, de momento la acogida se ha dado muy buena entre colaboradores, tanto Gasteizón como Abra, como la Fundación Vital, como el Ayuntamiento. Lo han acogido con mucho cariño, lo han acogido con mucha ilusión, porque ven que realmente es un elemento que ayuda a potenciar en todos los sentidos, tanto el centro de Vitoria como las zonas productoras, como esperemos que en los próximos años ya no se quede solo en el centro, sino que se expanda a todas las zonas de Vitoria, ¿no? Hablas de ese referente, digamos, geográfico, Bojolet, que en Francia, pues como dices, para ellos supone un acontecimiento y es lo que pretendéis aquí, de hecho así va a ser este fin de semana, pero también hay otro referente histórico, ¿no?, que buscando entre archivos de siglos pasados, no sé si os remontáis al XV, cuando encontráis ahí un documento en el que se menciona que había una época del año en la que había que beber precisamente, pues eso vino del año. Sí, 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 hemos investigado en los archivos municipales y bueno, hemos encontrado un documento curioso que bueno, baña un poco de emotividad a esta fiesta, ¿no? Hemos querido dar ese componente histórico y esa referencia para ver si todos los gastéis tarras y los visitantes que vengan, pues le cogemos un poco más de cariño. Es una ordenanza municipal del siglo XV en la que se decía que desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, que es más o menos la época en la que los productores locales tenían vino nuevo para vender, no se podía beber en Vitoria otro vino que no fuera el local, ¿no? Bueno, lo hemos adaptado, lo hemos, a nuestros tiempos y le hemos dado la interpretación cariñosa de que bueno, de que hay que beber el vino local en estas fechas y que ya tenemos tiempo todo el año para disfrutar de los excelentes vinos que van por ahí, ¿no? Pues esta oportunidad de disfrutar del vino nuevo, Guain Berría en este caso, ya tiene fecha en el calendario para hacerlo, 24-25, este próximo fin de semana. Esperemos, como decía, que el tiempo acompañe, seguro que el espíritu festivo va a estar presente, así que les invitamos a que disfruten de ello a partir de las 7 en el pleno centro de Vitoria-Gasteiz y nada, disfrutar de los buenos caldos que tenemos aquí en Rioja-La Besa. Gracias Jadir, Fabián, por habernos explicado la fiesta y nada, a brindar con buen vino, pues. Es que recasco y nada, a disfrutar. Gracias. Eso, nos vemos entonces el viernes. A ver, Jadir.